Profesor, ¿no se acuerda que yo le he hecho alguna vez a usted que yo fui drogadicto? La verdad que sí, porque me dijiste que fui drogadicto. Yo fui drogadicto 25 años. Drogadicto, pero de lo terrible. Que solamente vivía fumando todos los días. Yo me acuerdo, ¿sí? Yo fui drogadicto, eso es terrible. No, yo... Yo no le hago a la broma. Yo le hago el trabajo y el alcohol. Pero, si te juro una cosa, yo no conozco ni siquiera la hoja de la marihuana. Bueno, profesor, hay personas que... que no soportan la gloria. Yo conozco a una persona que recontra... Yo reconozco a un poeta. Un poeta de los mejores del Ecuador. ¿Cómo le llamo? No, no le voy a decir el nombre. Tiene una debilidad de terrible. Claro, pero no son públicas. Las hacen escondidas. Usted, en cambio, lo suyo es público. Y ahora que yo le estoy grabando los videos. Yo le grabo los videos porque la gente me dice que le grabo, profesor. A veces yo me violo de ustedes y me dice... Video de Otero, video de Otero, me pido. ¿Qué hago yo? Ya lo sé. Porque hay gente que me ha escrito. Y me pide que... Que dé... Entrevista. Entrevista. Me piden video suyo por profesor. Yo... ¿Qué hago yo? ¿Qué? Otero, usted en su... En las conversaciones que usted tiene, usted enseña. Yo estuve revisándome mi correo electrónico. Y una persona había escrito que... ¿Por qué no daba más entrevistas, no? Porque dicen que con mi entrevista ellos aprenden. Claro, aprendo. Yo también aprendo. Ahora usted me hace. Es mentira, profesor, que se aprende. Porque usted tiene conocimiento. Y aunque no tiene poder para superar los problemas espirituales que tiene usted. El problema... Que ciertos problemas espirituales... Don Mario... Son complicados. Complicados, ¿no? Bueno, ¿cuál es su día a día? ¿Qué hace usted en el día? Estudiar. Ay, ¿cómo tú es que lo veo por ahí sentado aquí? ¿Dónde tú dices? Yo me le veo el libro, no le veo el teléfono, no le veo... En la biblioteca de la universidad. ¿Dónde va a la universidad? Yo tengo puerta abierta ahí, tengo hasta una oficina. Ah. Ahí usted aprende. A plazo. Todos estamos aprendiendo. Todos los seres humanos tenemos que aprender. Yo enseño. Se enseño, pero para enseñar tiene que aprender. Porque si no... Si usted va a hacer enseñar aquí... ¿Cómo aprende? Es que... En mi área... ¿Cuál es el límite? No lo sé, pero... Aprender para mí es difícil. Es mejor enseñar. Sí, pero para enseñar hay que aprender. Si no aprende, no vamos a enseñar. Hoy estoy ya... Como un perro. Vienen pila de estudiantes y profesores pidiéndome que... Que les dé el curso. ¿Sin arrogancia? ¿Sin arrogancia? Usted no es arrogancia. Vienen y me dicen... ¿Cuánto cuesta esto? Usted no... No ayuda en esto. Esta tarea se está... Ustedes se está... Y mi palabra es muy simple. Esto es muy caro. Me estás pidiendo que te ayude en una tesis... De maestría, en una tesis de graduación... En una filatura... Esto es caro. Yo cobro muy caro. ¿Y cuánto me va a cobrar? ¿Sabes? Es decir, gracias. Si te quedan mirando, me dicen... Esto es lo que usted me va a cobrar. Esto es lo que te voy a cobrar. Dime gracias. Dios me dio... Me dio un don. Y... Yo no lo voy a... A dañar. No me interesa pedirle. Gracias, profesor. Que yo lo le diría. Saludos. Honra que usted me hace... Y honor que usted me hace.